Te pongo hop Escucha bien dicho que rezan Hoy no fío, mañana sí Y cuando salga a hacer sus compras Pague y no se ponga a pedir El tendero que hay en mi barrio Tiene pisteado a más de dos Todo el día pide rebajar Ya tienen arco ese señor ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a ese señor? Que me ataca, que me ataca Debe ser mal vendedor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Transcurrieron días, semanas Donde el tendero yo volví Si viene a pedir más rebaja ¿Por dónde entro se puede ir? Muy serena yo le respondo ¿Cuál fue tu desayuno hoy? ¿Será que te comió un tantabro? Conmigo no te metas, no Pide ñapa, pide ñapa, pide ñapa Yo te doy No hay rebaja, no hay rebaja Pide ñapa, por favor ¡Rico! ¡Rico! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! Pal que mon, pal que con carita piel Oye, me pal que vende Quiero ñapa, ñapa Dame pues Oye, quiero una ñapita chiquitica aunque sea de ño Al derecho, ñapa Al revés